Buen día a todos y a todas, nos da mucho gusto iniciar esta cuarta conferencia magistral en el marco del ciclo anual de julio de ingresos 2024, pasado y presente del autoritarismo en América Latina, en su primera parte, y tenemos hoy invitada súper especial a la doctora Soledad Lastra con nosotros, que va a presentar la conferencia La Política Mexicana frente a los exilios de las dictaduras del cono sur, estrategias de control, represión y refugio. Bueno, vamos un poquito retrasados con el arranque, voy a rápidamente leer una breve reseña de la doctora Soledad Lastra. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México y doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Desde el 2017, es investigadora de tiempo completo en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y también miembro del CONICET. Actualmente es directora de un proyecto de investigación financiado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina y codirige otro proyecto financiado por CONICET. Su libro de autora es Volver del Exilio, Historia comparada de las políticas de recepción en las postdictaduras de la Argentina y Uruguay, 1983-1989, editado en la colección de libros de la Buena Memoria por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, en 2014. Además, es autora de cuatro compilaciones académicas con arbitraje y más de 20 artículos en revistas de Argentina e internacionales. Se desempeña activamente como organizadora y coordinadora de diferentes espacios académicos latinoamericanos, entre ellos las jornadas de trabajo sobre exilios políticos del cono sur y el seminario permanente Exilios Políticos, Represión, Derechos Humanos y Memorias. Es especialista en enfoques sociohistóricos comparados y conectados de Argentina y de América Latina en la segunda mitad del siglo XX y entre sus líneas de investigación se destacan los procesos latinoamericanos de la represión estatal y de los exilios políticos producidos por las dictaduras y regímenes autoritarios, la emergencia de un campo de atención de salud mental y derechos humanos y el análisis del activismo humanitario en torno a las violaciones a los derechos humanos. Desde octubre del 2022 realiza una estancia postdoctoral acreditada por CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con la doctora Eugenia Alvier Montaño como tutora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente investiga sobre el imaginario nacional mexicano del país refugio, los exilios de los mexicanos durante la Guerra Sucia, 1968-1982 y sobre las políticas de asilo y control del Estado mexicano con respecto a los exiliados latinoamericanos. Entonces, dicho esto, damos la palabra. ¿Usaste? ¿Cuál? ¿Usaste? ¿A qué? Ok. Hola, hola. Va. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Liliana, gracias Santiago por la organización de esta cátedra sobre autoritarismos entre el pasado y el presente en América Latina. Bueno, ya llegamos con esta conversación, con esta charla al final de este ciclo de conferencias que inició con la intervención de Luis Roniger, siguió con la doctora Tania Harmer y también en la última sesión escuchamos al doctor Álvaro Rico. Y bueno, de alguna manera creo que ha sido un enorme trabajo el que pudimos hacer entre los tres y que pudimos desarrollar para seguir pensando a 50 años de los golpes en Chile y en Uruguay sobre los presentes de esas violencias y de esos pasados autoritarios. Lo que voy a presentar hoy forma parte de un avance, un avance, un gran avance de investigación que vengo realizando desde mi participación en la estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Yo vengo del campo de estudios de los exilios políticos, he estado desde que me gradué aquí en Flaxo en la maestría, he estado trabajando mucho en torno a los exilios políticos sudamericanos y en esta estancia postdoctoral que comencé a realizar desde el 2022, me encontré con ciertos vacíos y ciertos solapamientos en las memorias de los exilios sudamericanos en torno a lo que pasaba en México en los mismos años en que estos exiliados eran recibidos aquí por los gobiernos del PRI. Entonces, lo que me gustaría presentarles hoy es, digamos, un recorrido por un problema de investigación que es para mí un problema bastante incómodo. Siempre lo señalo así porque tiene que ver con las memorias sociales del agradecimiento que los exiliados sudamericanos tienen hacia México por su política de puertas abiertas, pero que también de alguna manera fue ocultando, ocluyendo otros aspectos de la política mexicana de los años 70, 80, que tenía que ver claramente con situaciones de control, de represión, de violencia vinculadas a lo que llamamos la guerra sucia. Entonces, me gustaría empezar un poquito por ahí para mostrarles algunas caras de este problema y algunos recorridos posibles para abordarlo. Bueno, como les decía, la memoria social sobre el exilio sudamericano en México es una memoria del agradecimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esta memoria social del exilio está nutrida de construcciones identitarias que son perdurables para esa primera generación de exiliados, pero también para sus hijos e incluso, diría hoy, hasta para sus nietos. Estoy pensando en que hay como una amalgama, una combinación, una construcción híbrida entre dos partes alrededor de lo que se ha llamado lo argenmex, lo urumex, lo chilemex, que tiene que ver con una forma de representarse a sí mismo en relación a esas experiencias del exilio que los atravesaron, que los atravesaron como familia, no solamente en relación a las militancias, sino a las construcciones familiares identitarias. Esta amalgama identitaria se puede observar a través de múltiples producciones literarias, artísticas y culturales que rescatan esa conexión con México, que lo expresan, lo ubican en ese lugar del país refugio. La producción testimonial y académica también contribuyó a crear esta identidad y este imaginario. Los primeros relatos que circularon sobre el exilio en México destacaron la solidaridad del gobierno mexicano y de la sociedad en el recibimiento a los exiliados. A pesar de las dificultades culturales, de los problemas de inserción que muchos tuvieron que afrontar, la imagen de México quedó cristalizada como un emblema del asilo. Inclusive, si uno contrasta las historias del exilio sudamericano en otros países, porque la diáspora sudamericana llegó a distintos países del mundo, difícilmente se puede encontrar una construcción identitaria tan profunda como la que se edificó alrededor de México. En los últimos años, gracias a los avances que se han realizado en México en torno a la memoria y la verdad sobre el pasado reciente mexicano, comenzó a resquebrajarse un poco, para muchos de nosotros, el relato de este país refugio. Comenzamos a entender desde el campo de las ciencias sociales, desde la historia reciente, que el gobierno mexicano que había recibido a esos miles de exilados sudamericanos en los 70 y 80, también había implementado una política de violencia estatal similar a la de las dictaduras del cono sur. Desde los años 60 y hasta los 80, es decir, durante los gobiernos de Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, López Portillo y Miguel de la Madrid, la presencia de los exiliados sudamericanos coincidió con el desarrollo de una matriz de represión, es decir, de violencia estatal, que buscó contener, aniquilar y silenciar a la oposición política interna. En esa matriz funcionaron diferentes fuerzas de seguridad del Estado, militares y civiles, policías y agentes paraestatales, que llevaron adelante operativos contra insurgentes, que crearon grupos especiales para combatir al que consideraban el enemigo interno y que estaban vinculados a una misma matriz ideológica en toda la región, como lo vimos en las conferencias de la doctora Harmer, el doctor Roniger y el doctor Álvaro Rico. En los 60 se consolidó un dispositivo ideológico forjado al calor de la Escuela de las Américas, que fue la doctrina de la seguridad nacional, una perspectiva política anticomunista sostenida por gobiernos latinoamericanos y una forma de responder y reaccionar ante el crecimiento de las guerrillas rurales y ante las redes de insurgencia política y social. Los gobiernos mexicanos fueron hijos de su época, se adscribieron a esta matriz ideológica, enviaron a sus militantes a formarse en estrategias de contra insurgencia y afinaron sus mecanismos de vigilancia y de contención de ese enemigo. Entre las prácticas que se utilizaron se han denunciado y registrado detenciones clandestinas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, prisión política, desplazamientos y exilios y por supuesto desapariciones forzadas. Esta violencia se ejecutó contra amplios perfiles de disidentes, estudiantes, campesinos, trabajadores, sindicalistas, militantes de organizaciones políticas y de organizaciones de izquierda armada. Sin embargo, la raíz de esta violencia es la lucha contra insurgente, o sea, significa una violencia planificada, sistemática, que atraviesa a todos los rincones del país. Entonces, uno podría preguntarse qué tiene que ver esto con los exiliados sudamericanos. Bueno, se trata de un contexto político y represivo totalmente diferente al que recibimos a través de los relatos de la memoria social del exilio y al que muchas investigaciones académicas realmente no observamos en el momento en que estábamos haciendo esas investigaciones. Las investigaciones de la historia reciente en México, las comisiones que se crearon para la verdad, como por ejemplo la FEMOSP y la Comisión Actual, están dando impulso a que miremos este escenario con otros ojos y tratando de conectarlo con las historias de los exilios en México. Así podemos ver, por ejemplo, en este cuadro que les presento de Camilo Vicente y Carlos Dorantes, que durante los años 70 la desaparición forzada de personas fue creciendo y afectando a distintas comunidades mexicanas. Los años en los que se registra una mayor cantidad de desaparición son los de 1974 a 1978 aproximadamente, pues allí se realizaron diferentes operativos de contrainsurgencia y también se ejecutaron los vuelos de la muerte o los vuelos al mar. Esos años son centrales en la historia del exilio sudamericano en México. 1974 es el año de mayor cantidad de ingresos de asilados chilenos con una política abierta, explícita y contundente de protección a los perseguidos por la dictadura militar de Pinochet que se había instalado en el país en el año anterior. 1975 es un año clave para entender la represión en América del Sur, porque ahí comienza a funcionar el Plan Cóndor, un sistema de coordinación represiva que involucró a las distintas dictaduras y gobiernos autoritarios de América del Sur, como nos explicó el doctor Álvaro Rico. Los arribos de exiliados a México se dan en este contexto y se profundizan con el golpe de estado en Argentina el 24 de marzo de 1976. La dictadura militar argentina, como saben, desarrolló uno de los sistemas de desaparición forzada más impactantes del continente, pues involucró en la instalación de centros clandestinos de detención, el robo sistemático de bebés, los vuelos de la muerte, que por cierto son posteriores a los que se ejecutaron aquí en México, y la desaparición de al menos 30.000 personas. Es importante contrastar estos datos con el cuadro que les presento, porque justamente la mayor cantidad de desaparecidos que se han registrado en México durante la guerra sucia, se corresponde con el periodo de mayor violencia en las dictaduras del cono sur. Entonces, ¿cómo es posible que miles de exiliados sudamericanos encontraron refugio en México cuando se producía la misma violencia que en sus países del sur? Pablo Yankelevich señaló en un artículo muy importante que se trata de dos rostros de la política mexicana, que funcionaron juntos. Dos rostros que tienen que ver con la política exterior de México, con la política diplomática, y otro rostro que tiene que ver con la política interna, donde no necesariamente los dos tienen un desarrollo simétrico o los mismos objetivos, sino que cada una de esas caras responde a objetivos específicos y ninguna ocluye a la otra. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos en México, y pienso sobre todo en Eureka y en la lucha que dio Rosario Ibarra, ella siempre mencionaba que más que dos caras esto se trataba de una simulación. Digamos que no había dos rostros, sino uno solo, porque uno era una máscara del otro. Entonces podemos preguntarnos, ¿es que la política de asilo de los exiliados sudamericanos es una política falaz? ¿Es una máscara frente a la verdadera cara represiva del Estado mexicano? La verdad es que al día de hoy todavía no tengo respuestas precisas, pero sí creo que es un problema complejo que hay que desmenuzar. Entonces me gustaría detenerme en estas dos caras con respecto al exilio en México, para ver por un lado esas políticas de refugio que alimentaron el imaginario de un país de puertas abiertas y que nutrieron esta memoria del agradecimiento. Y luego voy a mostrarles algunas estrategias y prácticas de control que en estos sexenios se implementaron para vigilar a esos exiliados refugiados. Es decir, que los exiliados sudamericanos no estuvieron exentos de esa matriz ideológica del Estado mexicano, aunque sí contaron con ciertos márgenes de acción que claramente los mexicanos no tuvieron en su propio país. La política del refugio de México hacia los perseguidos por las dictaduras del cono sur no puede entenderse sin tener presente que había ya una política exterior mexicana que se había instalado desde el cardenismo hacia el recibimiento de los exiliados españoles. Esto no es menor, porque en ese momento México cristaliza una forma de posicionarse en el campo internacional como un defensor de proyectos políticos democráticos y progresistas. De alguna manera, Echeverría va a retomar esta perspectiva y va a redoblar su posicionamiento con una política exterior activa que involucró alianzas con países del tercer mundo y países socialistas para defenderse también en el marco del conflicto bipolar de la Guerra Fría. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado de Pinochet en Chile, que acabó con la vida del presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende, e inmediatamente México dispuso de todos sus mecanismos diplomáticos para poner a salvo a la familia de Allende y a sus funcionarios. La Embajada de México en Chile se convirtió en un espacio, perdón, la Embajada de México en Chile se convirtió en un espacio de protección para centenares de perseguidos. También sucedió lo mismo en Uruguay, cuando unos meses antes, en junio del mismo año, en 73, el presidente Bordaderi dio, se dio lo que fue un autogolpe e instauró una dictadura cívico-militar de iguales características represivas. Las embajadas respondieron a una decisión presidencial de brindar asilo a todos los perseguidos por las dictaduras y a sus familias. Así se vivieron situaciones inéditas en la historia del asilo político latinoamericano, que involucraron cantidades enormes de asilados hacinados en las embajadas, viviendo a la espera de que los gobiernos otorgaran los salvoconductos para salir del país. Hubo nacimientos en las embajadas, también se vivieron situaciones de peligro y de amenaza, no solamente para los asilados, sino también para sus funcionarios. Los nombres de Gonzalo Martínez Corbalá, embajador de México en Chile, y de Vicente Muñiz Arroyo en Uruguay, son rememorados por estas hazañas del asilo. En Argentina, en cambio, la dictadura fue mucho más difícil para negociar los asilos, y México no tuvo una figura así en su embajada en Buenos Aires. Aunque sí tuvo una política de asilo bastante clara en la protección a políticos muy importantes del peronismo, como a Val Medina y el expresidente Héctor Cámpora, en términos cuantitativos hay una gran diferencia en la política de asilo mexicana en las embajadas. Se habla por lo menos de 800 asilados en Chile, 400 en Uruguay, y menos de 70 en la embajada de Buenos Aires. Aunque la política de refugio de México hacia los argentinos no se limita a ese número, ya que miles de argentinos ingresaron a México después del 76, y la embajada tuvo una política clara de mantener las negociaciones hasta el final. En el caso de Cámpora, es importante reconocer que la política de asilo de México hacia los exiliados argentinos excedió lo que significó el reconocimiento de ellos como asilados, el reconocimiento jurídico. La memoria del agradecimiento excede esa figura, tiene que ver también con otros aspectos. La política de asilo, entonces, no se puede limitar a las embajadas. Hablamos también de asilo en el sentido de brindar ayuda, de ofrecer facilidades, de ofrecer condiciones para que las personas perseguidas por cuestiones políticas puedan estar a salvo. Esto se puede observar también en otros aspectos de la política mexicana hacia los exiliados sudamericanos. La llegada de los exiliados sudamericanos a México se fue realizando en distintos momentos y a través de distintos mecanismos. No todos llegaron desde la embajada. Algunos lo hicieron por sus propios medios, tomando aviones por su cuenta como turistas, fingiendo que salían del país por otros motivos. En algunos casos, los exiliados que ya estaban afuera no pudieron regresar porque pasaron a formar parte de lo que fueron las listas negras de la dictadura. Y eso hizo que se convirtieran en exiliados sin haber salido del país, ya estando afuera. El caso más claro de estas prohibiciones de retorno se puede ver en el caso de la dictadura chilena, que marcaba con una L en los pasaportes la prohibición de retorno al país. Entonces, quienes estaban en el exilio no tenían claridad de cuándo podían volver, cuánto durarían las dictaduras, qué pasaría con sus familias. La magnitud de los exiliados que llegaban a México era realmente enorme. No había protocolos de actuación frente a esa experiencia de persecución y exilio masivo. El gobierno mexicano dispuso, por ejemplo, de hoteles y unidades habitacionales para que los chilenos que llegaban pudieran tener un lugar para vivir. Muchos de esos espacios fueron pagados con fondos del Estado hasta que los exiliados pudieran conseguir un trabajo y empezar a pagarlo ellos mismos. También hubo facilidades en cuanto a los papeles migratorios. Exiliarse no es programar un viaje y, por lo tanto, no todos tenían documentos consigo. La Secretaría de Gobernación tuvo un trato especial hacia algunos grupos de exiliados sudamericanos, favorecido por ciertas figuras que funcionaron como canales de presentación y comunicación con la comunidad exiliada. Por ejemplo, en el caso argentino, Rodolfo Puigros fue central para garantizar la confianza que el gobierno mexicano podía darle a ciertos grupos de argentinos en México. Hortensia Buzzi, la viuda de Allende, también fue una figura importante en este sentido. Es decir, había políticos, parlamentarios, incluso había militantes de las guerrillas que tenían línea directa con gobernación y con los presidentes. La búsqueda de trabajo también estuvo facilitada por algunos espacios públicos y universidades. Hay memorias escritas sobre la solidaridad de los mexicanos y la activación de redes profesionales para los académicos, escritores, periodistas, investigadores. Esto coincidió con el crecimiento de la demanda de profesores en universidades nuevas que se fueron creando en esos años y con una cierta estabilidad económica que caracterizó al sexenio de Echeverría. También se crearon casas de solidaridad, por nacionalidad y organización política. La casa de Chile se creó en 1974 con financiamiento y apoyo del presidente Echeverría. También se crearon dos casas de solidaridad argentinas, el COSPA y la CAS, que respondían a fracturas ideológicas del movimiento argentino, pero que en ambos casos tenían la autorización del gobierno mexicano para funcionar. Uruguay también tuvo su comisión de solidaridad y todos estos espacios funcionaron como mecanismos de contención hacia los exiliados, de proyección de sus actividades políticas en México y de denuncia de la violencia que se vivía en el sur. Esta recepción y solidaridad no fue solo de los gobiernos mexicanos. Se expresó también en amistades y lazos de compañerismo que los exiliados fueron construyendo con otros mexicanos y con distintos espacios de apoyo de la sociedad mexicana. En este sentido, la idea de México como país refugio no está ligada únicamente a la política del Estado y no únicamente al tipo de asilo otorgado, sino que involucra muchísimos otros aspectos políticos, simbólicos y sociales que hicieron a su vida en México. Pero como les decía, esta fue solo una cara de esa recepción. La otra cara tuvo que ver con la vigilancia, con el control y con ciertos hechos de violencia que se dieron hacia los exiliados por parte del mismo gobierno que los acogía. La primera evidencia del control del gobierno mexicano consistió en la evocación del artículo 33 de la Constitución Nacional. Este artículo es muy controversial, dispone que los extranjeros en México no pueden involucrarse en cuestiones de política interna y que si lo hacen pueden ser expulsados por la principal autoridad del país, por el presidente. Este artículo fue evocado por los funcionarios de la Secretaría de Gobernación después de darle la bienvenida a los exiliados que arribaron a México. En algunos casos he podido constatar que los funcionarios les dieron a los exiliados la Constitución en mano para que la pudieran leer y estar enterados sobre este artículo. Aunque no contamos con testimonios de expulsiones que se hayan producido en el marco del artículo 33, lo cierto es que su efectividad radicó en la amenaza y en el control que era capaz de generar. Este artículo tiene que ver con la política migratoria de México, es decir, que el 33 regía para todos los extranjeros en el país. Pero aquí estamos hablando además de exiliados, no solo extranjeros sino de asilados políticos. Por eso es importante recordar que en ese periodo también funcionaba esta matriz de contrainsurgencia para desarticular a esta oposición interna. Porque en este plan de contrainsurgencia colaboraron distintas agencias estatales de inteligencia y de represión que también intervinieron en el control a los exiliados sudamericanos. La Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales dependientes de gobernación fueron las más activas en esa vigilancia y gracias a la apertura de los fondos documentales de estos servicios de inteligencia podemos saber que existió una amplia vigilancia a los exiliados desde el mismo momento en que llegaban al país. La DCS asignó a diferentes agentes de inteligencia en la vigilancia a los exiliados. El departamento C-047, que fue un departamento especial creado para la vigilancia de los extranjeros, registraba todos los movimientos que ellos hacían en México. Se tomaba nota de quiénes y cuándo llegaban a México, en qué aviones, con quiénes. Se les tomaba fotografías en los aeropuertos a poco de haber llegado y también les tomaban fotografías a sus hijos. Los traslados a los hoteles en los que estaban alojados y todo tipo de acciones que realizaran en adelante, llamadas telefónicas, si enviaban cartas o telegramas, si salían de los hoteles, a dónde iban, con quiénes, a qué hora regresaba. Todo eso era informado por los agentes de inteligencia. Voy a ir mostrando algunas imágenes de estos informes que están en la DCS. Arriba de personalidades políticas importantes eran registrados con especial énfasis, como la llegada de Hortensia Busi, la viuda de Allende, a quien podemos ver en la fotografía del medio. Como se puede observar, los agentes tomaron fotografías de todo el evento de la llegada de Busi desde antes de que bajara del avión, informando qué organizaciones le esperaban, qué decían las pancartas y los carteles que llevaba la gente en el evento, qué cantaba la gente sobre Allende y sobre la dictadura en Chile. También se registraron todos los movimientos de los políticos mexicanos que estaban allí esperando el arribo de este avión. Desde el presidente Echeverría y su esposa, hasta los secretarios de salud, de trabajo, de relaciones exteriores, entre otros funcionarios muy importantes de la política mexicana. Es importante recordar que se trató de un exilio masivo, por lo tanto los grupos que llegaban a México eran numerosos. Estamos hablando de aviones que salían desde Santiago o Montevideo con 40 o 60 personas o incluso el doble. Algunos llegaban con el asilo diplomático garantizado, por ejemplo los chilenos, mientras que otros tenían que presentarse ante la Secretaría de Población para anunciar su arribo y solicitar el permiso para quedarse en el país. Algunos exiliados tuvieron alojamiento pagado por contar con el estatus de asilo, mientras que otros fueron avisados que debían dejar los hoteles. Esto pasó sobre todo con la llegada de los exiliados argentinos antes del golpe militar de 1976. Algunos no fueron aceptados como asilados y se les otorgó permisos cortos para estar en México. Sin embargo, tenemos registros de exiliadas argentinas que llegaron a México en mayo de 1973 y que fueron reconocidas como asiladas por el Estado. Entonces, tendríamos que preguntarnos también qué criterios utilizaba México ante los argentinos para brindar el asilo entre el 73 y el 76, es decir, antes del golpe. En las imágenes se pueden ver dos informes de la DFS, ambos informes son de octubre de 1973, en donde se identifican los hoteles en los que estaban distribuidos los exiliados que iban llegando. En estas imágenes vemos, se habla de más de 117 personas que llegaron desde Santiago de Chile y en estos informes se relatan las actividades que fueron vigiladas. Por ejemplo, si salieron de los hoteles para visitar amigos, en qué cuartos estaban ubicadas las familias, quiénes habitaban esos hoteles, si había movimientos entre ellos. La vida en los hoteles es una de las más registradas para la DFS y allí también se puede identificar los conflictos que surgían en las comunidades de exiliados que no contaban con el asilo por esta situación de que algunos podían quedarse y otros no. Para realizar estas actividades de inteligencia, había agentes infiltrados de la DFS y del departamento C-047. Algunos se hacían pasar por fotógrafos y periodistas. Marcaban las fotografías con números y anotaban los nombres de todas las personas que estaban en la imagen, como se puede ver en esta presentación. Es llamativo el registro que se hizo sobre los niños y las niñas que llegaban con sus padres o familiares. Se tomaban fotos particulares de ellos y, si era necesario, se averiguaban los antecedentes de toda la familia. La vigilancia también se detuvo en las casas de solidaridad y en los espacios de denuncia que utilizaron los exiliados para mostrar y condenar el terrorismo de Estado en los países del cono sur. Hubo una vigilancia permanente a estos espacios en donde se registró quiénes estaban en los actos, qué consignas movilizaban esas reuniones, qué alianzas tejían con otros actores del exilio y qué impactos tenía en la vida pública mexicana eso que estaban haciendo. En esta imagen podemos ver una manifestación de exiliados uruguayos frente al monumento de Gervasio Artigas. Allí los uruguayos se entregaron una ofrenda floral que fue inmediatamente quitada por la policía de tránsito. Lo interesante de esos informes es que los agentes de inteligencia de la DFS no sólo registran los momentos de entrega de la ofrenda floral al monumento, sino incluso cuando va la policía de tránsito y lo retira. Además se tomaban registros de todo tipo de actividades públicas como conferencias, presentaciones de libros, peñas, actos de músicos y artistas. Esta vigilancia se mantuvo durante todo el exilio hasta el cierre de la DFS en el 85. Por ejemplo, en estas imágenes se pueden observar dos actos que ya si lo ven están ya a color. Uno es del COSPA de Montoneros y otro es del Comité Mexicano de Solidaridad con Argentina que se manifestó por la Guerra de Malvinas frente a la Embajada de Gran Bretaña en México. Además se registraban las alianzas y contactos que los exiliados tenían con figuras políticas del PRI y con sindicalistas y madres de desaparecidos en México. Aquí la DFS era bastante clara en sus intenciones. Necesitaban saber si los exiliados proyectaban en su lucha la lucha de los mexicanos, si cuando hablaban de desaparecidos también mencionaban la desaparición en México, si cuando hablaban de la prisión política en Uruguay conectaban ese hecho con los centenares de presos políticos que estaban en Lecumberri. Además se vigilaba el accionar de algunas guerrillas que estaban en México y que podían tomar contacto con las guerrillas mexicanas. Recordemos que para 1973 se había formado la Liga Comunista 23 de septiembre en el mismo momento en que se da el golpe y comienzan a llegar los exiliados. Esos años de 1973 a 1978 cuando crecen las desapariciones de mexicanos llegan exiliados de las militancias armadas a México como Montoneros, el PRTR, algunos militantes del MIR chileno. Montoneros de Argentina diagrama la contraofensiva para volver al país a combatir justo en 1978 y 1979 cuando acá también se están desarrollando distintos operativos de contrainsurgencia. ¿Cómo no iba a temer la DFS que se coordinaran las guerrillas mexicanas con las guerrillas sudamericanas? Sin embargo desde la DFS y la Secretaría de Gobernación se construyeron lazos bastante estrechos con los militantes de estas guerrillas. La figura de Gutiérrez Barrios en la DFS es una de las más controversiales e incómodas de esta historia ya que él fue un actor central en la detención, tortura y desaparición de militantes mexicanos, pero a la vez tenía un contacto directo y diríamos amigable con Montoneros. También lo tenía con Fidel Castro. El análisis que se puede hacer entonces sobre el asilo brindado a las guerrillas en México requiere de ciertos cuidados porque por un lado es verdad que México abrió sus puertas para que organizaciones como Montoneros pudieran reorganizarse y pudieran reconfigurarse en el exilio. Pero también existió una fuerte alarma por parte de los servicios de inteligencia mexicanos sobre los alcances que podía tener Montoneros en el contexto mexicano. Así podemos ver por ejemplo esta nota que les presento que está publicada en la revista Somos fue una nota recogida y analizada por la DFS, como pueden ver en lo subrayado en rojo. Ese subrayado lo hacen los agentes de la DFS. La nota se titula Los Montoneros en México y la Internacional del Terror, en donde se señala que la delincuencia subversiva fugitiva de la Argentina se asentó en México, violando todas las normas del asilo político, ha inaugurado locales y defiende proclamas amenazantes. Sin embargo, como les adelanté, esta casa, este local que había inaugurado Montoneros y que era el COSPA, el que traía esta nota como parte de la central de la Internacional del Terror, esta casa que la revista señalaba como violatoria del régimen del asilo, era un espacio creado con la anuencia de las más altas esferas de la política mexicana. Más aún, podemos pensar que incluso la DFS, en algunos casos, protegía a los exiliados sudamericanos de posibles amenazas o persecuciones de las dictaduras en territorio mexicano. Por ejemplo, la DFS intervino en hechos de espionaje de las dictaduras militares en México. El caso más conocido es el de la llamada Operación México, que se produjo en 1978, cuando tres militares argentinos provenientes de la ciudad de Rosario llegaron con Tucho Valenzuela, militante montonero, que había sido secuestrado junto a su esposa y su hijo. Los militares los llevan a México para que identifique a los dirigentes de la organización y les indique cuál es la ubicación de estos dirigentes, a cambio de que la dictadura no asesinara a su familia que todavía estaba en Argentina secuestrada. Valenzuela anuncia en una conferencia de prensa esta operación, la devela, e inmediatamente los agentes de la DFS detienen a estos militares y los someten a un interrogatorio. En estos documentos de la DFS podemos ver los rostros de al menos dos de esos agentes detenidos. También están los interrogatorios completos que les realizaron y finalmente estos agentes argentinos son deportados a la Argentina por delito de espionaje. Entonces vemos que la DFS no solo los vigilaba, sino que también tenía cierto cuidado, cierto manejo ahí de la situación. Otros casos menos conocidos sobre los que hay que investigar mucho más involucran a exiliados chilenos que fueron detenidos e interrogados por la DFS por sus posibles vínculos con las guerrillas rurales de Guerrero. Existen algunos documentos que señalan esta posible participación, pero es una línea que está abierta y sobre la que hay que indagar mucho más. En este sentido sí quiero mencionar que hay un excelente trabajo que está en proceso, que es el de Fernando León Romero, que le está investigando sobre estos vínculos entre las guerrillas sudamericanas y las guerrillas mexicanas y la participación y vigilancia de la DFS en esos procesos, que creo que va a decir muchísimo más de lo que puedo decir yo en este momento. Entonces, así vemos que la vigilancia sobre los exiliados sudamericanos fue plural, que se solapaba con intereses de seguridad nacional, pero también con el control que se buscaba tener sobre sus acciones políticas y de denuncia en México. Por último, ¿Estoy viendo el tiempo? Sí. Por último, me gustaría señalar otro aspecto que hace a la complejidad del tema del exilio en México y de esta idea del país refugio. Y me quiero referir a los propios exilios que generó México en ese tiempo de recepción de los exiliados sudamericanos. Para empezar, es importante señalar que el exilio de los mexicanos que se produjo en los años 70 tuvo distintas formas, pero en ningún caso estos mexicanos salieron con mecanismos explícitos de expulsión por parte de México. ¿Qué quiero decir? Que en ningún caso el Estado mexicano utilizó las herramientas de destierro como las utilizó, por ejemplo, el régimen chileno. Hubo exilios de estudiantes mexicanos que habían sido detenidos en el marco del movimiento 68. Estos estudiantes empezaron a salir del país desde finales del año 69 y hasta por lo menos principios del 71. Muchos de ellos salieron hacia América del Sur apoyados en mecanismos internos del poder político. Se recurrió a la desestimación de las causas penales y a lo que se llamó la libertad protestatoria para que algunos estudiantes pudieran dejar el país. Estos mecanismos solapados de expulsión fueron utilizados en el marco de esa transición entre el gobierno de Díaz Ordaz y el régimen y el gobierno de Echeverría, donde la Secretaría de Gobernación junto al Poder Judicial actuaban para desestimar las causas que recaían sobre estos estudiantes e invitarlos a dejar el país. Entonces se hacían, por ejemplo, se tramitaban los pasaportes en las cárceles para que ellos pudieran dejar el país. Hay formularios, planillas que ellos completaron indicando a qué país podían ir o deseaban ir. Hay pedidos a los familiares de que juntaran dinero para que pudieran pagar los pasajes para que estos estudiantes se pudieran ir. De manera que el exilio fue utilizado por estos gobiernos como un mecanismo para descomprimir la presión internacional que sufrían por mantener todavía presos a los estudiantes del 68 y mantenerlos en condiciones de gran peligrosidad. Porque ya sabíamos, en ese momento había muchísimas torturas, discrecionalidades, violencias al interior de las cárceles. Estos trabajos que se han hecho, los primeros trabajos que se han hecho y los más importantes de la doctora Eugenia Aguirre Montaño y de la doctora Sara Musotti han profundizado muchísimo en este aspecto del exilio de los estudiantes del 68 y los recomiendo enfáticamente. Luego están los exilios de las guerrillas. Hubo al menos tres oleadas de exiliados mexicanos que se refugiaron en Cuba como parte de acciones que tomaron las guerrillas para liberar a los militantes que estaban detenidos en prisión o secuestrados. Estas acciones se produjeron antes de la llegada de los exilios masivos de los sudamericanos y fueron sobre todo en 1971, 1972 y 1973. El 27 de noviembre de 1971 salió un grupo de militantes que pertenecían a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas hacia Cuba a cambio de la libertad de Jaime Castrejón Díez, ex rector de la Universidad de Guerrero que había sido secuestrado. Este hecho, como podemos ver, fue también registrado por la DFS y por la prensa nacional porque significaba un duro golpe para el gobierno de Echeverría. El 18 de noviembre de 1972, un año después, un grupo de militantes de la Liga de Comunistas Armados secuestraron un avión en Monterrey y liberaron a los pasajeros una vez que llegaron a Cuba, los intercambiaron por algunos presos que pudieron ser canjeados. Se sacó a estos presos de las cárceles, se los llevó hasta el aeropuerto en donde estaba secuestrado el avión y pudieron así obtener su libertad en Cuba. En todos estos eventos hay muchos diálogos y negociaciones entre el gobierno mexicano y entre el gobierno cubano para que Cuba pueda recibir a los mexicanos canjeados. El 6 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas Revolucionarias lograron canjear a 30 militantes de distintas organizaciones políticas que estaban presos en diferentes cárceles del país por el cónsul de Estados Unidos, Terrence Leonardi, que estaba en Guadalajara y estaba secuestrado. Estos exilios producidos hacia Cuba durante los primeros años de la década del 70 fueron muy importantes para la historia de los exilios en México porque se trató en los tres casos de acciones armadas que buscaron usar el exilio como una forma de proteger a los presos políticos de la violencia que se vivía en las cárceles, de la posibilidad de que se murieran en las cárceles o de que permanecieran allí presos sin ningún avance en sus juicios o procesos judiciales. Sin embargo, el exilio de los mexicanos en Cuba también se convirtió en una experiencia que de algún modo pudo desactivarlos políticamente, alejarlos de la política mexicana y silenciar sus críticas. El exilio de los mexicanos en Cuba es uno de los más complicados también de abordar, primero porque no ha sido muy trabajado desde las ciencias sociales y desde la historiografía mexicana, pero además porque Cuba parece haber tenido también una función doble porque por un lado tiene como México esta memoria del agradecimiento por haberlos recibido y por haber salvado su vida, pero también funcionó como un espacio donde ellos no podían rearticularse políticamente para regresar a México a participar en la revolución, en los procesos en los que ellos creían. Muchos de estos exiliados mexicanos no pudieron regresar al país hasta avanzados los años 80, a pesar de que en 1978 se sancionó la ley de amnistía, muchos exiliados continuaron con pedidos de detención activos que se mantenían vigentes en los distintos estados. Además, la DFS intervino en repetidas ocasiones para desestimar los pedidos de retorno que habían presentado algunos de estos exiliados mexicanos en la Embajada de México en Cuba. La DFS los tipificó como aeropiratas, recogiendo parte de los sentidos de la época que se divulgaban en la prensa y que en lugar de nombrarlos los desplazamientos como exiliados, porque trataban de ponerse a salvo del sistema desaparecedor, los ubicaba como delincuentes comunes. El desplazamiento de la figura del exilio o del exiliado por otras formas de nombrarlos, atadas a delitos comunes, incidió también en su despolitización. La prensa, los empresarios, los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad los llamaron de muchísimas formas diferentes, pero nunca como exiliados. Fueron terroristas, delincuentes, aeropiratas, asaltabancos, prófugos, secuestradores, asaltantes, entre otras múltiples opciones, algunas de las cuales les comparto aquí en esta presentación. Es muy interesante este problema porque cuando hablamos del exilio en México en los 70, parece que nos limitamos a los exilios masivos de los argentinos, chilenos y uruguayos, pero no contemplamos que cuando comenzaban a arribar estos exiliados, desde México se producían salidas al exilio de los mismos mexicanos. Otros exilios producidos en esas épocas se dieron en 1974 hacia Estados Unidos, otro en 1978 hacia Venezuela. Existen historias de exilios de mexicanos en Francia, en Italia, en Dinamarca, en Suecia, en Canadá, en Panamá, en Perú, que se fueron dando en distintas formas, algunos a través de las embajadas, otros en formas de huidas, con visa de turista, como los exiliados sudamericanos. Estamos hablando de exiliados que también crearon espacios de solidaridad y denuncia sobre la violencia en México desde el exterior, pero que no tuvieron lugar en las historias que contamos sobre el exilio. No me voy a detener ahora sobre estas experiencias de exilio, porque podría estar todo el día hablando, pero sí creo que es importante tenerlas en cuenta para poder dimensionar las características y dinámicas que tuvo esta cara represiva y expulsiva del régimen mexicano, que se combinó con esa primera cara que mostré de política de asilos y de puertas abiertas. Queda en nuestras manos entonces comenzar a revisar cómo escribimos estas historias del exilio sudamericano en México, qué decidimos contar sobre ello, qué aspectos dejamos de lado a la hora de hablar de México como país de refugio. Me parece que si logramos reinscribir o reconectar a esas historias del exilio sudamericano, con las otras historias de la vigilancia y la represión interna, de la que ellos también formaron parte, estaremos devolviendo un poco de complejidad a ese relato que se fue construyendo desde una ventana particular de la historia. Quizás tengamos que asumir esta incomodidad de hacernos preguntas difíciles de responder para ofrecer una mirada mucho más certera sobre lo que pasó y sobre lo que estuvo olvidado durante tanto tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sobredad. Excelente. Ahora sí que completamos nuestra mirada, como debe ser, en detalle, compleja y variada, ¿no? No en blanco y negro, a pesar de que son eventos tan oscuros y comunicados, ¿no? No sé si hay preguntas. Entonces, abrimos nosotros. ¿Sí? ¿Este? No sé cuál. ¿Hace parte? ¿Cualquiera de las respuestas? Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por la... Diego, por esta conferencia y por todo el trabajo que has hecho y sí la importancia de esta investigación, digamos, ¿no? Que arroja estos juegos de contraluces. Pero que un poco, digamos, mi pregunta, que lo planteé al principio, pero mi pregunta, perdón, mi pregunta tiene que ver con el aspecto que planteé al principio, pero que de repente quedó como queda como un poco más difuminado que es el papel externo, ¿no? Porque, digamos, esto que planteé al principio, ¿no? Lo externo y lo interno, digamos, ¿no? Pero el papel externo que viene, creo que también, esto de la compleja relación mexicana-cubana-norteamericana en todo este contexto, digamos, ¿no? Y del propio Estado mexicano, digamos, ¿no? Y la propia deriva de la revolución mexicana, digamos, ¿no? Con el PRI, digamos, ¿no? Y la construcción del Estado mexicano bajo el PRI, digamos, ¿no? Me parece que en esas ambigüedades de, por un lado, la revolución que terminó siendo una revolución también parcial con el PRI, o sea, no terminaron las resistencias después de la institucionalización de la revolución, eso es cierto, digamos, ¿no? Pero también la relación de México con Cuba, que siempre fue una relación, digamos, de intentar, digamos, doblar un poco el predominio norteamericano en el Caribe, que siempre lo tuvieron presente, digamos, por eso también creo que apoyaron mucho a Cuba durante mucho tiempo, y siempre han jugado con ese balance, y eso mismo pasa con América del Sur, digamos, ¿no? O sea, si hay una relación externa geopolítica que es clara para México y que debería estar en esto y entender probablemente, o sea, esto que también se discute, digamos, ¿no? las diferencias de pesos dentro del Estado mexicano, ¿no? O sea, y si uno tiene, como todos sabemos, si uno tiene un poquito en mente, digamos, ¿no? O sea, la característica particular de relaciones exteriores en el Estado mexicano, digamos, ¿no? por su propio tipo de perfil y por su propio tipo de reclutamiento frente a otras instituciones del Estado mexicano, que de repente las de seguridad tienen otros pasos muy diferentes, también te marcan ese tipo de equilibrios complejos del Estado mexicano que hacen que en estos casos se note, digamos, ¿no? O sea, se nota esa especie de tensión de, bueno, relaciones exteriores es, por decirlo así, es una cosa mucho más cosmopolita, con un criterio mucho más, digamos, amplio y seguridad es algo hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Es algo muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, muy fuerte en su accionar, todavía lo sigue siendo, digamos, ¿no? Con respecto, inclusive, hasta el día de hoy, con respecto a lo que pasa con los derechos realmente de la gente, digamos, ¿no? O sea, sigue siendo muy autoritario. O sea, hay como enclaves diferentes del Estado mexicano que imagino que pasa en todos los Estados, digamos, ¿no? O sea, y que se demuestra en esto que estás diciendo, digamos, ¿no? O sea, digamos, esta política externa de aceptación de refugio, pero que es una política evidentemente aceptada por el Estado, porque, digamos, no pasaba si no tenía el control presidencial, evidentemente, pero a su vez también el control presidencial que estaba marcando también un control interno, digamos, ¿no? Y también esto de la cuestión geopolítica en un contexto que también lo pusiste y me parece muy interesante con esto de los exilios mexicanos mismos, digamos, ¿no? En un contexto de que también, digamos, en México está, creo que también esta ambigüedad un poco que se muestra que es esto que dijiste que es, o sea, al final parecen aceptar la doctrina de contrainsurgencia y aplicar de manera sistemática, pero me da la impresión de que también hay algo, por decirlo así, quizá de repente no es no es tan buena la formulación, pero siempre es mucho más, hay un juicio mucho más pragmático siempre de la sedit mexicana más que ideológico, digamos, ¿no? O sea, creo que hay un pragmatismo muy fuerte de control de las situaciones sin ponerse ideológicamente extremistas, digamos, ¿no? Que hacen siempre que estén haciendo estos juegos de equilibrio, digamos, ¿no? Y viendo cómo van funcionando, digamos, ¿no? Y que eso, o sea, evidentemente en un contexto muy ideologizado les permite jugar, digamos, de otra manera, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que espero. Muchas gracias nuevamente por la... ¿Puedes responder? Sí. Ah, sí, gracias, Santi. Mil gracias. Sí, el papel externo es central, es central y hay que desmenuzarlo bien, o sea, porque es muy complejo, sí. Y es complejo buscar coherencia donde hay pura contradicción y pensar la contradicción como algo que está... como si algo fuera desordenado o como que algo nos falta. Por ahí es la misma contradicción la que, como decís, la que atraviesa una política del pragmatismo. En relación a Cuba, Cuba tiene un papel central, pienso yo, como espacio de... justo de desactivación de esa voz de los exiliados mexicanos, pero también de protección, ¿no? Tiene este doble papel. Y digo esto porque hay muchos relatos autobiográficos editados de militantes, hombres y mujeres que estuvieron en Cuba que relatan este control que había sobre ellos, de a dónde estaban ubicados, hasta dónde podían llegar. Incluso pasaba también con las visitas que, por ejemplo, hizo Echeverría a Cuba, donde a ellos los trasladaban y los cambiaban de lugar para que no pudieran intervenir en esas situaciones. O sea, realmente sí jugó un papel. Y esto es muy importante porque en la prensa de la época, si uno rastrea las noticias cuando estas tres oleadas de militantes realizan estas acciones armadas y terminan refugiados en Cuba, Cuba se convierte en una opción a la mano para el gobierno mexicano porque se muestra efectiva. Y porque además Cuba tiene una política explícita de priorizar la relación con México y no con los guerrilleros mexicanos. Y esto es así, es público. La relación de Cuba es con el gobierno mexicano, no es con la guerrilla. Entonces, y eso también se ve, digo, más allá de estas alianzas que también tienen que ver con el marco geopolítico, tiene que ver también con cierto aislamiento, creo yo, que los exiliados mexicanos tuvieron en relación a los exilios latinoamericanos en general porque en Cuba también estaban los chilenos, también había argentinos, también había uruguayos, este, era la meca de la revolución y gran parte de esas redes de exiliados sudamericanos que están en Cuba pero que también después están en Europa donde algunos mexicanos también van, no, ¿cómo decirlo? No se apropian de la causa mexicana como sí de la causa chilena, de la causa uruguaya. Claro, no hay solidaridad en esos sentidos, hay otro tipo de solidaridad pero no en el sentido de incorporarlos a la agenda política de, incluso de la denuncia por las violaciones a los derechos humanos, no te digo una agencia de la, una agenda de la coordinación revolucionaria, que eso ya es mucho, pero sí de pensar una agenda de defensa y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que se cometen por gobiernos autoritarios en América Latina, a los mexicanos les cuesta y les cuesta inscribir la causa de México en las causas latinoamericanas y no pasa solamente con los exiliados mexicanos en Cuba, pasa con los exiliados mexicanos en Estados Unidos, con los que se van a Venezuela, con los que se van a Francia, Italia, o sea, esos son otros perfiles, son estudiantes, algunos son sindicalistas, son militantes de otras organizaciones de izquierda no orgánicas, pero también les cuesta, incluso a la misma Rosario Ibarra, como parte del Comité Eureka, sin necesidad de estar exiliada, le cuesta muchísimo, tiene muchas dificultades para que FEDEFAM, la Federación de Familiares de Desaparecidos en América Latina, tome el caso de México dentro de la agenda de desapariciones forzadas que lleva adelante con respecto a Argentina, Chile. Entonces, sí, es complicado porque creo que lo que decís es muy importante poder entender al Estado mexicano como cualquier Estado, un Estado heterogéneo que tiene sus distintas agendas, agencias y perfiles, pero también creo que hay un umbral entre la política exterior y la política interna interior de México entre esas agencias que hay que explorarlo más, porque, por ejemplo, yo he visto informes de la DFS desalentando los retornos, o sea, informes que se envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México diciéndole, no, esta persona no puede volver, no le den el pasaporte. entonces, ahí, ese tipo de comunicaciones, me parece que es importante explorarlas más para poder entender que no son necesariamente dos caras, sino que quizás son formas de funcionamiento del Estado que tengan que ver con lo que vos decís, con cierto pragmatismo político, ¿no? Pero, como ves, eso está en construcción. Está abierto, ¿no? Está abierto, ¿no? No, digo, es interesante eso que estás diciendo que también sería bueno explorar, digamos, esa especie de aislamiento de los mexicanos en el exilio por parte de las otras comunidades, probablemente para también como no, o sea, ¿cómo es la palabra? Hay, hay una palabra para definir el espacio en donde uno está protegiendo para no complicar la protección de los propios exiliados sudamericanos acá en México, digamos, ¿no? Creo que eso también sería parte también de la memoria de los exiliados que uno dice, bueno, al principio decías, bueno, todos están agradecidos, pero al final todos están agradecidos, pero también hay en el trasfondo un cierto aislamiento de los propios pares exiliados pero mexicanos para mantener esta situación de protección dentro de acá México, digamos, ¿no? Entonces al final sí hubo una especie de sacrificio o límite respecto a su vida a día, digamos, ¿no? bueno, sí, pero muy bien acompañados, espléndido, espléndido, me parece muy bien todo lo que has estado encontrando y tratando de tramar porque evidentemente es una trama sí, de múltiples caras, ¿no? yo incluso creo que ya no son dos rostros, aquí hay muchos rostros en medio de esto, tú hablabas ahora de este umbral incluso, a veces creo que resultaría mejor pensarlo casi como ese modo que luego tanto exploramos liminal, ¿no? se crea un momento muy particular en el sentido de lo incierto, de lo a la vez productivo porque lo interesante incluso es, me parece a futuro también quizá explorar cómo esto, esta experiencia liminal para el caso me parece súper interesante que es el de los mexicanos exiliados, digamos, afecta impacta en ellos mismos y luego en sus potenciales retornos porque en algún momento quizá sí volvieron, eso es una pregunta que me gustaría que pudieras comentar si es que hay información después de sus experiencias, ¿no? una experiencia exiliar además tan extraña tan recortada a la vez porque digo los de acá los que llegan acá bueno decías hasta les subrayan el artículo 33 y les dicen fíjense que aquí está qué bueno que llega usted pero le hace bien la constitución y yo recuerdo que todos en el tiempo que llegábamos sabíamos del artículo 33 punto eso estaba dentro de la ese conocimiento de hecho presente es interesante también esto de que no hubiera tantas aplicaciones pero recuerdo que en el año que surge el zapatismo de 94 hubo varios comentarios públicos sobre la posibilidad de aplicar el artículo 33 a personas que estaban cerca de ellos extranjeros italianos recuerdo y otros otros grupos o sea creo que el juego acá terrible perverso sin duda manipulador pragmático pero mucho más claro que el que parece es estar encontrando del mexicano exiliado fuera o sea el mexicano exiliado fuera parece que vive un en un extraño lugar un lugar donde ni los otros de su misma condición como se diría están interesados en sustentar o aliarse porque ponen en riesgo a los suyos que están en México y México no es cualquier lugar es un santuario de asilo de en fin de muchas cuestiones y así mismo debe ser sumamente interesante insisto en el retorno de ellos si es que lo hubo cuáles son los efectos potenciales hemos visto acá con el caso de la conferencia que nos presentó Tania la problemática de ese exilio que se convierte como en una especie de cápsula tengo la impresión de que lo vivido por Isabel fue por Beatriz fue un encapsulamiento y creo y es interesante creo que en Cuba como bien dices la política de asilo que ni siquiera se nombra de ese modo es encapsulante ese es el modelo probablemente ahora del lado de acá creo que bueno tienes esta terminología inventada por el gran como escritor mejor que como político la dicta blanda que juega muy bien del lado de al menos de Cuba si creo que es un elemento clave la balanza con Estados Unidos hay una confrontación permanente los años de los que hablas en particular son muy problemáticos internamente para la revolución cubana hay una incluso una distancia muy explícita respecto a estos movimientos en relación con la Unión Soviética y la política de pacificación y toda esta cosa una especie de tercera vía en fin de de evadir por todos los medios que Cuba apoye movimientos como estos radicales otro elemento interesante para mí es el perfil del mexicano acá tú ponías el ejemplo de acciones armadas pero es una comparativamente con las del sur es posible que haya también otros 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 matices a considerar son son acciones puntuales hay quizá menos organicidad porque pues no les daba tiempo no les la vez ese sabía actuar y Gutiérrez Barrio tenía un entrenamiento formidable para desactivar perseguir no evidentemente eso está más o menos documentado entonces sí a mí me parecen estos temas que creo que me gustaría comentar y el otro es que pusiste y no es menor es la tradición de Cárdenas y del cardenismo y de la república española y de todos estos elementos de cómo recibir a estos estas acciones sociales políticas desde el exterior y lograr integrarlos de algún modo a la vida política social cultural digo tenemos cerca la antigua casa de España o el colegio de México hay allí tradiciones de integrar como esto se activa o no se activa pareciera como que Gutiérrez Barrios es un ente que surge y uno dice cómo se explica Gutiérrez Barrios bueno cuando digo Gutiérrez Barrios digo la dirección federal de seguridad hay un quiebre en el tratamiento del exilado del asilado del refugiado que ocurre allí y que y que y que elementos permanecen porque evidentemente también permanecen se les permite la casa de Chile la casa no entonces hay continuidades pero hay rupturas y cómo se cómo se nutre esto o la integración en el sistema universitario que es muchísimo nosotros que somos parte de esa de esa integración entonces cómo cómo funciona esto si es que tienes más datos si no pues queda para seguirme para seguir trabajando en ello gracias si no yo me anoto todo porque como son cosas o sea hay hemos hecho con un equipo de investigación un primer acercamiento a la vigilancia de la DFS a los exiliados sudamericanos que está ahí está en revisión y si tenemos suerte pronto saldrá el libro pero en esa primera en ese primer acercamiento para mí se hizo visible que la vigilancia a los exiliados obviamente viene de antes pero también a los exiliados españoles no sé lo preguntaba porque esa tradición no por eso no pero esa tradición o sea digamos yo me recuerdo que yo nacionalizaba un chiqueno digamos y una de las cosas que te hace firmar es como usted declara que nunca va a apretar cubreamento de vigilidad ningún príncipe ni dueño extranjero y tú no eso viene de la época del segundo imperio digamos de la intervención y el problema de la extranjería en México viene probablemente de esta o sea de esto que maravillosamente en algún momento hicieron que fue en la intervención digamos que está en Coyacán digamos no es una experiencia mexicana con respecto también a la extranjería y a ciertos problemas que puedan venir y que han venido muy protocolizado hay mucho protocolo de cómo seguirlos claro bueno eso también es otra de las cosas que veíamos o sea hay mucho seguimiento incluso a detalles pero detalles realmente que uno se meten en todo en los conflictos de pareja en las cuestiones de salud más así minuciosas casi que saben lo que estás tomando que medicina y cada cuánto lo estás tomando o sea realmente tienen un control al detalle de todo es impresionante a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue el registro de los niños realmente creo que ahí hay algo para pensar sobre la mirada política sobre las infancias sobre las infancias exiliadas mucha fotografía sobre los niños y las niñas a mí eso sí me dejó como con otra puerta abierta porque se ve que la vigilancia es sobre todo el núcleo familiar no solamente sobre estas grandes figuras del exilio sino sobre todo todo lo que tiene que ver con registros de la vida cotidiana bueno el equipo de investigación lo trabajó súper bien y realmente espero que salga pronto ese libro porque va a ser impresionante pero luego sí creo que hay una tradición en el asilo hay una tradición en la vigilancia creo que tiene que ver con protocolos pero también con una situación nueva en torno a pensar la seguridad interna para mí sí tiene que ver con la magnitud de las guerrillas en México con la larga tradición de insurgencia social que hay en México que no es que surja en los 60 o sea es previa también y con la cierta efectividad que están teniendo en ese momento esas acciones armadas las acciones que permiten salir a Cuba son esas tres pero hay más lo que pasa es que ya en las siguientes el gobierno mexicano no accede a que ellos se vayan a Cuba ni a ningún lado o sea hay como un giro creo yo en la forma de pensar el exilio puede tener que ver con que ya hay una enorme magnitud hay miles y miles de exiliados sudamericanos acá y ya se están tejiendo redes de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en el cono sur puede ser que haya como cierto aprendizaje entre comillas de parte del gobierno mexicano de observar que al final el exilio no es algo tan tan que te desactiva ¿no? sino que al contrario puede generar nuevas redes para visibilizar la denuncia el activismo político afuera del país pero Cuba sí funciona como un buen espacio de encapsulamiento no había pensado en esto que me dice sobre cómo es la política en general de asilo en Cuba me parece que hay lo voy a revisar porque puede tener que ver también con cuestiones internas cubanas y no solamente con la relación con México me parece que eso es importante de considerarlo pero sí hay como mucho sí mucho control y mucha gestión de ellos en los espacios de que no intervengan que trabajen que estudien que hagan lo que quieran pero que se queden tranquilos y después hay en relación a los retornos pasa algo similar a lo que sucedía en las dictaduras del cono sur la amnistía de México del 78 no es excepcional en el 78 también está la amnistía de Pinochet también está en el 79 la amnistía de la dictadura de Brasil empieza a haber como cierta apertura en la dictadura argentina no mucha pero la hay o sea los retornos se empiezan a dar igual en procesos de amnistías pero son amnistías que son muy discrecionales no todos pueden regresar hay como cuatro etapas de distintas amnistías en el gobierno a nivel federal pero lo que pasaba con respecto a los exiliados mexicanos es que por ejemplo había determinado grupo de exiliados que podía regresar pero otros no y esos no es que se les digamos a esos no hacía falta tenerlos en una lista de prohibición de retornos directamente se les mantenían las causas penales vigentes abiertas entonces lo que pasaba es que en algunos casos tenían la amnistía a nivel federal pero los jueces de Monterrey lo seguían requiriendo por un asalto bancario o el juez en Guadalajara lo seguía requiriendo por tal cosa ajá y entonces los frenos estaban ahí no estaban garantizadas las condiciones para que pudieran regresar sin ir directo a la cárcel o ser detenidos hay uno de los casos que a mí más me me intriga y sobre el que estoy trabajando muchísimo en este último tiempo es el de un de dos hermanos que son los hermanos Ocusuno Martínez Tomás y Jaime Tomás formaba parte de la liga estaba en Cuba y se va exiliado y se va exiliado a Cuba canjeado y de Cuba se va a Suecia y el hermano ya estaba desde muchísimo antes en Europa estaba estudiando en Dinamarca y entonces hay un episodio en los gobiernos europeos donde se los vincula a ellos con un posible secuestro de una ex ministra del interior de Suecia entonces a Tomás digamos al militante llamémosle al militante lo deportan a Cuba pero al hermano lo deportan a México y él hacía siete años que vivía en Dinamarca tenía residencia en Dinamarca estaba estudiando en Dinamarca y lo expulsan express a México y en México desaparece por un buen tiempo llega al aeropuerto de México lo detienen los agentes de migración y el siguiente rastro que yo tengo es un interrogatorio que le hace la DFS unos días después en ese interín los abogados intervienen interviene la familia porque él no aparece y por qué lo van a detener si no tiene causas y por qué lo detiene gente de migración si él es mexicana no es un extranjero entonces ese episodio aparece unos días después como 15 días después una carta en un periódico de Monterrey ellos eran de Monterrey diciendo que él está bien que está con su familia que no le han hecho nada y que todo ha estado muy tranquilo ese es el último registro que yo tengo la DFS registra que después se volvió a ir del país y que se volvió a Europa con su esposa hasta ahí tenemos información pero me interesa porque digo Cuba digamos recibe al exiliado que se fue de su lugar pero al otro lo envían a México entonces hay algo ahí como de las formas en que se gestionan los conflictos y de por qué en un mismo caso donde son hermanos además a uno lo mandan a un lado y al otro al otro me parece como muy interesante para pensar bueno cuál es el papel también de Cuba en estas formas de contener ciertos conflictos políticos y qué pasa con la mirada del otro de aquellos exiliados mexicanos o de los mexicanos que están en el exterior como elementos que pueden ser posibles terroristas porque así los llaman incluso en algunos casos el gobierno mexicano pide la extradición no es que los deja afuera así tranquilo la DFS tiene un registro de los movimientos que están haciendo por ejemplo en Francia en Italia de si crean casas de solidaridad que ha pasado también que las crean espacios de solidaridad como la casa Chile una casa México en Francia bueno esos espacios la DFS los tiene bien identificados sabe quiénes están ahí sabe si van a volver cuándo a través de qué países pero hay como un control en ese retorno en algunos casos la extradición funciona como un modo de recibirlos y contenerlos aquí para que no se vuelvan a vincular con otras redes de militancias o también con redes de solidaridad y de denuncia de derechos humanos porque en ese momento el comité Eureka está muy fuerte está creciendo mucho la denuncia en la ONU por ejemplo para 1980 se crea el grupo de desapariciones forzadas de la ONU que incorpora a México en sus informes porque Rosario Ibarra logra que México entre en esos informes después desaparece pero digamos empieza a haber una mirada Amnistía Internacional hace algunas campañas internacionales para solicitar la liberación de presos políticos o sea que también yo creo que el movimiento de retornos y exilios de esos exiliados mexicanos incluso no siendo necesariamente exiliados políticos como en el caso de este hermano creo que hay que leerlo en ese marco también de ese contexto internacional y de la peligrosidad que ellos realmente creían que podían tener yo creo que sí los veían como como elementos peligrosos yo creo que sí bueno yo creo que además ahí estaba recordando hay un quizás sería importante también que lo consideres es la voy a decir la primera parte de esa política de recepción de latinoamericanos en Cuba que son los 60's hay muchos hay algunos de ellos que habían estado allá en Cuba también gente de la liga la liga además tiene su su marca propia la liga yo creo que es de los grupos de los bueno me reconozco como conocedor al tema pero me da la impresión al menos en el imaginar es que la liga es radical en términos de confrontar de confrontar al Estado mexicano en sus proposiciones en sus apuestas no no se presenta bajo esta imagen del movimiento de 68 la liga tiene una fuerza que 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 va por otros por otras formas otras formas de de confrontarlo ahora sí yo diría armada radical en fin y y está hay un seguimiento por ejemplo en la tricontinental de todos esos extranjeros mexicanos y muchos otros que van a La Habana y o sea todo esto hay un seguimiento desde aquí también como bien dijiste había toda una estrategia de espionaje ¿no? de inteligencia de estar allí de saber que decían y está documentado estos informantes estos agentes estaban presentes en todas estas reuniones y después escribían detalladamente con quien se había juntado allá con quien que habían dicho que no habían dicho hay una un asunto previo a los 71 73 que vale la pena pensar con todas las dificultades que tiene esto pero bueno si vale la pena y debe estar en los archivos de aquí yo he sabido que está en los archivos de aquí en formación de agentes que siguen a los mexicanos que visitan y que están bueno hubo varios no hubo pocos en la campaña de la favoritización también o sea entonces hay allí un momento que son los 60 que es distinto al 71 73 pero que creo que hay allí continuidades aprendizajes previos pero igual siempre yo sí creo que entre el 71 y el 73 sí hay un cambio en la política misma en Cuba que explicaría en parte estos procedimientos que yo llamaría encapsulantes por decirlo de un modo que me resonaron mucho en el caso de Beatriz y que era digo en el caso de Beatriz potencialmente creo yo porque hay una relación directa de padres de su papá y de Castro y de por favor protégela pero esto es una conjetura pero estos otros sí tienen una sobre todo los más radicales me parece que sería interesante distinguir en el seguimiento quizá cuál es el actuar del asilado mexicano esto que comentas es muy alocuente los dos hermanos se les trata de distinta manera se les trata de distinta manera a uno lo mandan para acá al otro no verdad o sea sí y por el mismo hecho delictivo así es porque el hecho delictivo no es no dice nada creo yo sino quiénes son ellos cuál es su posición para el gobierno mexicano quiero decir al gobierno mexicano lo que importa es dijiste algo así como cómo vamos a controlarlo cómo vamos a hacer el control no es homogéneo tampoco tiene que ver con la figura por eso creo que es tan detallado esos informes meticulosos sale a tal hora vuelve todo esto no es sólo porque se procede del aprendizaje de las escuelas de las américas y eso sino porque ahí se teje un fino un fino saber de cómo 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 das seguimiento a cada uno a cada caso cómo cómo evalúas cada caso porque al final creo que también eso es es esto es como quién importa más y quién importa menos o sea quién es el objetivo más más importante y el otro y hay como estas negociaciones o sea ya algunos lo mandan a Cuba y otros lo mandan a acá porque es lo que le interesa a los mexicanos para el gobierno mexicano pero eso es parte de la información que ellos van creando y esa meticulosidad en esa información digamos y el que mandas a Cuba no lo quieres tener acá lo único que conozco de esa meticulación es el trabajo que se ha hecho sobre los archivos meticulosos que llevaban los nazis de todo de todo lo que sea pero no conozco o sea el trabajo de investigación sobre otro tipo de agencia de información pero desde la revolución francesa digamos y la revolución soviética también lo hacía también controlaba sus propios objetos también o sea sí sí lo sustraba cuando quería y cuando no quería lo mantenían sí digamos sí y además esto que decías de que tú nombras me parece muy bien por ejemplo la memoria del agradecimiento es así como lo nombras en el caso cubano también es relativo porque los cubanos son los que inventaron la revolución entonces como que hay una relación diferente me parece de ok acá vienes pero aquí aprendes ¿eh? acaso aquí no se trata de que nos agradees es otra la historia por lo que estás aquí vienes a la escuela de cuadros vienes a aprender cómo cómo se hace te vamos a reactivar quizá en otro momento hay varios elementos diferenciantes interesantes porque te dan luz de la política diferente de acá ¿no? o sea no y además que es la gran o sea la tranquilidad pues yo creo que también es como el gobierno mexicano construye una relación de confianza con el gobierno cubano al punto de tener a por lo menos casi 60 guerrilleros mexicanos en Cuba con la tranquilidad de que no los están treinando para que retornen o sí pero no van para que retornen a México o claro pero digo que no no los vas a usar en mi contra los puedes activar para otras cuestiones no necesariamente para ti pero además perdón recuerda todo la el efecto que tuvo y la discusión que fue que Fidel Castro viniera a la toma de posesiones a Carlos Álvarez del otario después de todo lo que pasó en esa elección incluyendo al hijo del jehová aquí en todos o sea ahí hay elementos de larga data o sea un poquito más allá de más larga data que no es nada más esto del personaje que es protegido Gutiérrez lo protegió y entonces le dio chance para que se pudiera subir al gran hay muchas más muchos más tramas recreadas en esa relación hay muchas cosas que dijiste que en un lado o sea eso ya lo discutíamos con qué Solé cuando fue la tesis de Daniel ¿te acuerdas? o sea un chico que ella le dirigió la tesis que fue sobre la etapa de marcha acá en México él hizo una tesis sobre la etapa de marcha acá en México pero lo que lo que veíamos un poco es que marcha o sea los cuadernos no se maneja los cuadernos lo hacen precisamente en los 60 y es cuando es el exilio que hay en Montevideo por el golpe de Uganía el golpe en Brasil por Bolivia o sea ahí ya hay un primer exilio digamos que es un poco lo que estás diciendo vos que es digamos que en realidad yo creo que es el primer empuje después de la revolución cubana del autoritarismo digamos o sea la primera respuesta son esos golpes digamos más fuertes digamos y si ya el de Uganía ya empieza también a tener otro otro cadiz que los otros golpes militares anteriores digamos y en Brasil también o sea ya empieza a haber ahí una cosa digamos no importante y lo otro es digamos mandamos comprar un libro que lo tenemos yo lo mandé a comprar preocupamos con el dinero de ella que es un libro sobre es más sobre la Unión Soviética y sobre la época del bloqueo a la Unión Soviética después de la revolución digamos pero es también esto digamos es como este bloqueo o sea Cuba o sea este intento de bloquear Cuba por Estados Unidos como juega México pero también como Cuba está tratando de que ese bloqueo o sea y esos aliados que tiene frente a ese bloqueo no los pierda por esto mismo digamos por una política expansiva de la revolución más allá o sea que vaya en contra de su propia seguridad y eso es la historia de la Unión Soviética digamos o sea al final la política expansiva no puede ir de la revolución no puede ir en contra de la revolución de los países o sea toda esa decisión exacto pero aquí la revolución permanente que en el caso cubano nada más es un giro hacia África en el año 75 va a empezar la guerra el apoyo a la guerra Angola la teofía todo esto entonces si hay hay elementos a considerar que no son solo México sino otros los otros actores que están jugando en esta trama sí para mí hay como un mundo gigante por explorar o sea a través de esas experiencias de estas militancias que van a Cuba pero que tienen también otros circuitos en América Latina por ejemplo a través de esta idea de los aeropiratas a mí me fascinó los aeropiratas y te iba a decir que esa frase queda por mucho tiempo en Cuba en Cuba y es una de las razones por las cuales hoy lo volví sumamente triste respecto a que puedas intentar algo que incluya a mí claro es fantástico porque a través de los aeropiratas uno puede ver digo más allá de estas acciones específicas para irse al exilio para canjear a presos que además Brasil ya lo había hecho ya había canjeado México había recibido a canjeados brasileños en el 69 y en el 70 o sea antes de que se fueran los mexicanos a Cuba México había recibido canjeados de Brasil eso es fantástico pero además por ejemplo algunos personajes ya mexicanos ya habían participado en secuestros de aviones que los habían desviado a Cuba en años anteriores entonces ahí tienes también como otro otra escala de la experiencia política también y militante de estos personajes donde digamos el exilio también te permite verlo en una escala eso política no de esos exilios que que se han narrado más vinculados a bueno a la vida cotidiana a la reinserción a las cuestiones más culturales sino también pensarlo como un campo de observación donde puedes ver los movimientos de estos personajes que están acompañando también el contexto político global no solamente como decís de México de Cuba sino bueno global y de América Latina en el caso cubano esto empieza por secuestros de aviones de personas en Cuba para llevarse a los Estados Unidos para Estados Unidos entonces esto yo no no conozco bien pero sí es un elemento interesante ese digo interesante además porque está de por medio también esta cuestión tremenda de los vuelos de la muerte entonces ¿qué hay con esto? ¿alguna relación esto de aprender a volarse un avión y a forzar hasta el 11 de septiembre? hasta el 11 de septiembre no, bueno ahí ya hay mucho no, no pero es que los aviones no son poca cosa poca cosa sí es pasar de un tratar de llevarte a gente que va en un carro a este otro nivel te da idea de la organicidad o de ciertos grados de capacidades instaladas en los grupos no sé en el caso cubano empieza así con el tema de aviones secuestrados para llevarse a los Estados Unidos pero está interesante cuando lo mencionaste después de ese término es fantástico porque la DFS los tiene tú los puedes encontrar catalogados así entonces era una de las primeras dificultades que yo tenía buscaba por exiliados obviamente no iba a encontrarlos jamás buscaba por asilados y ahí me aparecían todos los de las embajadas claro pero me faltaban estos que eran los que yo estaba buscando y aparecen por aeropiratas entonces pero claro me costó meses y meses de búsqueda hasta que di con con el sentido de la época ¿no? que es no, o sea estos no son exiliados para ellos para el es la categoría que el poder les da exacto no son ni exiliados son aeropiratas son aeropiratas sí no, es fantástico y tienes unas cartillas con todas las fotos y el título es aeropiratas es fantástico bueno ¿algún? ¿no? bueno entonces concluimos con esta conferencia el ciclo la segunda la primera parte del ciclo 2024 de la cátedra Flaxo México sí muchísimas gracias muchísimas gracias 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 gracias